¿Qué es la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa? El agarre que tienen esas pistas en Europa, ya que al haber tantos karting andando en la misma pista por días seguidos, se crea una capa de goma que eso hace que tengamos más velocidad de curva y muy diferente al manejo que es acá en Argentina. Más allá del resultado, el tema es las conclusiones que se pueden ir sacando para tu carrera, la edad que tenés y que hayas podido ir con parte de tu equipo también a hacer experiencia allá, me parece que es un paso importante. Así es, fuimos con Franco Cosia, una experiencia muy buena que nos deja compararnos con los mejores del mundo, porque en Europa sabemos que están los mejores pilotos ahí, hay muchos pilotos que se dedican solamente al karting y compararnos contra ellos es muy satisfactorio y ver los resultados que tuvimos allá nos gustó mucho. La idea es también la posibilidad de volver a Italia y hacer otra experiencia. Así es, estamos viendo ahora a fin de año, ya tenemos definido en octubre ir a la super final de rock, que bueno, en el mismo kartódromo en Saugarda, Lonato, y ver si podemos meter una fecha antes de la super final. La super final es como un mundial donde somos 200 karting casi, 140 en mi categoría en la senior, así que es un montón, cambio mucho las condiciones a la pista de un fin de semana normal de carrera, así que va a estar muy buena esa experiencia. En Italia ganamos el provincial de Córdoba, ganamos el provincial de Córdoba, ganamos una junior y en la senior quedamos cuarto. Bueno, fue una linda carrera esa, ganarla de punta a punta, me gustó mucho y fue buena inspiración para irnos a Italia con un resultado bueno. Y bueno, ahora el último fin de semana estuvimos en el argentino de karting, debutando en una categoría nueva en la Sudam Senior, que bueno, es la mayor, así es, con un parque de 28 autos, con los mejores de Argentina, una categoría muy pareja entre todos, con muy buenos pilotos y pilotos de mucha experiencia. Y bueno, nos fuimos con un buen resultado, con séptimo en la final y nos deja 10 en el campeonato. Así que bueno, en el domingo tuvimos el warm up, donde quedamos primero, que eso fue una buena sensación para largar la final en el puesto número 13 y llegar séptimo. Un séptimo puesto entre todos los que éramos, muy bueno, con pilotos de mayor edad, yo era el más chico ahí, así que me sentí bastante bueno competir contra ellos, con toda gente mayor y con mucho años de experiencia en el karting.